Francisco Pérez, ex jefe de la Policía de Tránsito, ahora abogado, dijo que el conductor del vehículo que dio varias volteretas sobre la carretera de Bluefields, incurrió en un delito al conducir bajo el efecto del alcohol, ocasionando la muerte de una joven de 22 años. Es una acción que ya ahora está tipificada meramente la ley y que los conductores de vehículos, de cualquier naturaleza que sea, ya no escapan. Se considera un delito, ocasionar un accidente bajo el efecto del alcohol es una falta. Es un delito. Es un delito que se cometió ahí. El código nos dice que es delito conducir bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de droga. Cualquier sustancia que altere tu condición normal es obviamente ya que estás cayendo en un delito. La pena de cárcel que podría enfrentar el conductor de la camioneta es de seis meses a tres años de prisión de ser encontrado culpable. Hay accidentes que son meramente accidentes, que se causaron por causa mayor o causa fortuita y hay accidentes que son meramente, se dan por irresponsabilidad. Es decir, vos tenés que delimitar los hechos. Es algo no intencional, es decir, no fue la voluntad de él. Mientras que también el ex agente de la policía de tránsito de Bluefields, Donald Hebert, dijo que no hay nada más que analizar en el accidente de tránsito que se dio en Caño Azul, en la que una joven perdió la vida, donde había licor de por medio. Lo más lógico de ahí de por medio puede existir la fianza. ¿La unidad puede quedar en esto? Lo más probable, lo más probable eso es lo que vaya a quedar. Es decir, eso va a quedar también que tiene que decir la familia de la joven. No quisiera nada contra el que conducía el vehículo. Es decir, en este caso la mamá está pidiendo que la persona pague por el daño. Bueno, si la mamá está pidiendo eso, pero como te digo, pues eso está dentro de los delitos menos graves. Entonces, pues, no pasa de los cinco años. Entonces, quien lo va a juzgar en este caso es un buen local, en este caso el doctor Wilford. ¡Gracias!